San Cristóbal de la Laguna, antigua capital y sede de los adelantados. Salpicado de palacios y mansiones señoriales, ni siquiera la noche le arrebata la belleza y la precisión de su trazado. Espejo del firmamento, la joya de Aguere, es un tibio mar de luces durante la noche. Casi velados por las sombras, emergen hoy nuevos destellos, pequeños resplandores que no son desconocidos para la ciudad y que anuncian el despertar de algo largamente dormido y nunca olvidado. Libre por fin de ataduras y andamios, la fachada del Teatro Leal, bañada por la luna, se asoma a la calle lagunera. La luz en su interior anuncia un regreso tiernamente esperado. ¡Gracias! Tras largos años, tan solo resta una semana para la reapertura. La ciudad está impaciente y la semana de puertas abiertas congrega a un centenar de personas cada día. Ordenadamente, y en grupos de 20, los laguneros acceden a su teatro. Frente a la ilusión de los más jóvenes, el temor de los mayores. Quienes recuerdan el recinto en sus mejores días comparten una duda. ¿Habrá sido la restauración fiel a sus recuerdos? Pues yo tengo recuerdos de Leal muy bonitos y muy bien que venía con los niños y yo a ver las películas y de mayores también. Y que era un beso entrañado y lo echábamos mucho de menos. Que se acostumbren a ver teatro, porque la verdad es que en las islas el teatro es muy pobre, muy pocas obras de teatro vienen y que se acostumbren desde pequeñitos. Bueno, pues cuando era pequeño venía a algunas fiestas casillas y pues para verlos y ver sus mejoras que han hecho. De pequeño, de tibet, salíamos a venir al cine y demás. Y vengo para recordar cómo era, a pesar de las reformas. Y porque nos gusta la cultura. Finalmente, se diluyen las fronteras entre el deseo y la realidad. Una vez dentro del patio de butacas, se destierran los temores. Con la cara lavada y enteramente reformado, el teatro sigue fiel a sí mismo. El Leal regresa, a través de los pasillos del tiempo, con su carga emocional intacta. El recinto pone alas a la nostalgia y de repente los años de ausencia se tornan un mero paréntesis. Como un templo de la memoria, el teatro ha preservado la atmósfera de tiempos pasados. Solamente el olor a cuero nuevo y a barniz, el brillo de los pisos y de las lámparas, nos recuerdan que el teatro vive hoy una nueva juventud. Todo está presente. Carnavales, risas, antiguos bailes que fueron antesala, de romances y amores. Carnavales, risas, antiguos bailes que fueron antesala, de romances y amores. Carnavales, risas, antiguos bailes que fueron antesala, de romances y amores. Yo he recordado mi viejo tiempo. Cuéntame, ¿qué recuerdas? Bueno, mi enamoramiento de mi marido, mis bailes aquí, hasta un poquito. Bueno, sí, siempre somos de la laguna y no había otra cosa. Casi el Leal para cine, el Leal para barrio, fiestas del carnaval, todo. Hace una visita muy emocionante. Muy emocionante, muy emocionante, es verdad que sí. Y estos son los que surgieron a raíz del Leal, mi hijo y mi nieto. A ver, mi nieto y el dos, mi nieto. La visita me ha gustado muchísimo, muy bien organizado y a la niña la traigo porque a ella le encanta la música y probablemente venga bastante. Muy bien, la verdad que después de tantos años con el teatro cerrado, pues da gusto verlo también restaurado y esperando poder disfrutarlo desde ya. El Teatro Leal es un símbolo de la ciudad de la laguna y el edificio con mayor vinculación a su vida cultural y social. Desde su inauguración en 1915 hasta su cierre en 1990, ha sido testigo de más de 75 años de historia, momentos y actos inolvidables. A finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron en la laguna numerosas sociedades culturales y recreativas que empezaron a desarrollar una intensa actividad literaria, musical y teatral. Tal y como refleja la prensa de la época, pronto se hizo patente la necesidad de un espacio apropiado para desarrollar estas actividades. Bien, yo creo que hicimos durante la primera etapa, tuvimos el honor de mantener la actividad operística durante tres años, mientras se terminaban las obras del Teatro Guimerá. Pasaron por el Leal magníficos espectáculos, como el de Lola Herrera, como el de El Teatro Negro de Praga, dos veces, como la Carmen de Concha Velasco. Había ya muchas dificultades porque teníamos que colocar un grupo electrógeno en la trasera porque no había electricidad suficiente para los espectáculos. La laguna era entonces sede de las principales instituciones culturales y académicas de la isla, pero se encontraba relegada a un segundo plano en el mundo artístico y teatral, por carecer de un espacio capaz de albergar las representaciones de las grandes compañías. Estuvo cerrado tanto tiempo porque la financiación era bastante costosa, nunca se consiguió que el Estado se implicara, eso fue posteriormente, y hubo muchas dificultades, sobre todo con los propietarios del edificio contiguo. El Teatro Leal fue la llave que abrió la puerta de la ciudad a artistas de todo el mundo. Gracias al Leal, la ciudad se incorporó al circuito de paso de las compañías de teatro y zarzuela. Ocuparon su escenario cantantes, bailarinas, ilusionistas, dupletistas y magos, teatro clásico y moderno, jazz, música clásica, zarzuela, opereta, tal y como atestiguan estas fotografías del libro de Julio Torres recientemente publicado. No te dañas, yo me enamorí, Dilo, no pido más de ti. Acogió una intensa actividad artística del más alto nivel mundial y al mismo tiempo fue también escenario de las fiestas más populares. Abrió los ojos al mundo y también supo resguardar lo autóctono. Fue un espacio para todo y para todos, desde ópera hasta bailes de carnaval. Fue el recipiente en el que se supo dar cabida a todas las manifestaciones culturales y sociales, desde representaciones ácras hasta la elección de las mises y romeras mayores, desde fiestas de la copla a bailes de fin de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!